¿Me puedo quitar la guitarra? Venga. Un amor inventado, engañada al principio y ahora cansada de ti. Y me hice la loca para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra década. Deshazte de mí, deshazte del recuerdo, volví a tu mentira de plástico gris. Deshazte del mundo real que te he dado, piensa en otras pieles buscándome a mí. Miriam, nos gustaría escuchar algo.